Bueno pues, entonces, este... El último regalo se lo llamó Michael Intercambio Intercambio de regalo Intercambio Bueno pues, todos a sus mesas Todas las mesas Yo voy a elegir a una persona Y esa persona va a empezar a dar los regalos Así que todos a sus días Y pues, empezamos con el más joven ¿Quién sería el más joven de aquí? Choculo Dayana Creo que la más joven era Dayana No No Mira yo, no Ya sí No, mira David David, David es el más joven Dayana la más joven Pero desde tu Pato Sí, sí Pásale muchacha David empieza entregando el primer regalo Micrófono David Micrófono El otro micrófono, ¿ahá está bien? Allá el otro micrófono, Chon Michael ¿Va? Vivo Michael Bueno pues, a David le tocó con Michael Abrazo y beso, dice Abrazo y beso Abrazo Abrazo como macho, Alfa Que bien la pareja hacen Besito 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 Tengo que entregarle al señor Villa su nombre Guadalupe 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 Abrazo y beso, abrazo y beso Abrazo y beso Tranquilo Leo Alguien que le ayude Leo ahí Eso, ven Recuerda que Leo también está soltero Abrazo y beso Abrazo y beso Bien, ya se lo están quitando el pollo Bueno pues A mí me tocó Tachuela Tachuela Dice Abrazo y beso Abrazo y beso Un trinque Para que conches Yo sabía que Tachuela iba a estar aquí Voy a lo No lo sabía Bueno pues Tachuela Está ascendido Está ascendido Guicho 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 Pásale Guicho Pásale Guicho Guicho Uy chico Abrazo y beso Bueno pues Guicho Ahí está el micrófono Puedes agarrarlo Y decir ¿Con quién te tocó? Bueno A mí me tocó Mirla dice Eso y ese besito Como las amigas comparten ¿Alguien sabe por qué me tocó a mi? ¿A mi le tocó con Milo? ¿Dónde está Milo? ¿Dónde estás? Tiene presente acá por favor Que te trae una gran sorpresa Feliz Año Nuevo Primero Feliz Nochebuena Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Beso, beso Beso, beso Bienvenido Otro milo dice Bueno, pues está Pues a mi me tocó con David Dale un beso Dale un beso Dale un beso Besito ¿Dónde está el cariño entre hombres? ¿Y ahorita qué? ¿Aquí está yo? ¿Aquí está yo? Espérate, espérate, espérate Vamos a ver Que ya se interrumpió Ajá ¡Rancini! ¡Pase! ¿Aquí a la hora? ¿Aquí está yo? Yo voy allá ¿Qué costo? Sí, lo cosito A mí me tocó con Aynor Sí, me lo compré ¿Y el beso fue? Palabra de mí Palabra de mí Palabra de mí ¿Dónde lo que hace ver? ¿Dónde lo que hace ver? Bueno, pues a mí me tocó Quedarle a Norma ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma y mi hijo! ¡Norma y mi hijo! ¡Norma y mi hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Marisol dice ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Han y mi hijo! Marisol, le tocó a usted le tocó a usted A mí me tocó con Uri ¡ saucido! ¡Ja ja ja ja! Bueno, nuestra Uri no está La verdad es que, han sido un mandado muy importante NoviENTS Es que, este era el regalo de Uri y se lo vamos a apartar tiene lo entregado que levante la mano el soltero feliz Dayana Dayana pase entonces Pase, Pase Espera, Espera, Francis tú ganaste Sientate Bueno pues Las dos hermanas queridas Pásele, pásele Abrazos y besos Abrazos y besos de hermanas pues Demuestras el cariño que se tiene Abrazos y besos Te está tempré Bye, güicho Cambió de forma, güicho Yo gané, mira, no has ganado por mí No, no has ganado ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pollo Pollo, cierto, Pollo no pasó No han ganado nada ¿Pollo? ¿Qué pasó? Así que A mí me trajo con la Dayana Abrazos y besos Así no se vale Así no se vale Ahora bien Ahora bien en la abrida ¿Quién? ¿Tiene regalo? Apoyo que se abra Ahora bien en la abrida Bueno pues ahora sí Dayana Usted va a ser la primera en abrir el regalo Vamos a ver qué regalaron Vamos a ver qué regalaron aquí Y pueden invocar ahí qué regalaron Para la bolsa Para más rápido Para más rápido Espérense, hombre, que hay atención Ay, paciencia Tal vez va a salir una tanquita Bueno pues al que le toco calzones pues Lo siento mucho Pero yo vi un regalo que tenía calzones ahí adiós Ahí se lo ponen Te bajaran de la nube Yo creo yo Una mochilita ahí, ¿eh? Púlpito, ahí para guardar una paca de ropa Recuerdo el XF Está bonita la cartera ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me dio mi hermana? Madre, ¿qué pasa? Vergüenza Vergüenza Dije Vamos a ver, vamos a ver qué regaló Dayana Eso, ¿eh? Así se va a ver ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! Maquillaje ¡Qué lo muestre! ¡Qué lo muestre! ¡Qué lo muestre! ¡A la gente! ¡El público! ¡Qué lo mire! ¡Qué lo mire! ¡Qué lo miren! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Tu muestre todavía sigue ¡Ah, Púchica! La Gallera le regaló toda la tienda ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Gracias! Bueno, pues la siguiente es pasar Este, vamos a ver Primero las mujeres y de último los hombres Eso vamos a ver que regaló Después dice usted que le tocó y así continuamos hasta que se acabe todo Sin miedo al éxito Ya lo vi ya Escárpenlo ahí, escárpenlo enfrente, escárpenlo enfrente Para que todos lo miren al mismo tiempo Órale, un par de zapatos, ven Gracias, gracias, Wich Ahí está la parte Yo lo voy a agarrar, a usted le toca Ah, sí va, le tocó, le ha dicho, le ha dado un regalo O era otra persona No, era Milo, usted le dio a Milo Sí, usted le dio a Milo Ay, déjelo, déjelo Milo, pasa Toca Sí, le toca a mi tu regalo Sí, me lo abrí, ¿eh? Así venía Milo ya lo usó, traigo No, Milo, venía bien cerrado Sácalo, Milo, sácalo Con pesa, güey, no diga Uy, chica, un pantalón Me vieron que no tenía ropa, me regalaron mi pantalón No sale, va Para la cara Con fuerza, que la bolsa no la vas a usar, solo los pantalón Con fuerza Ah, salió Un pantalón Uy, chica, un traje Mira, loco, una mudada completa Una mudada Una muy chiquitiva, no me queda ¡En gusto! El tren, ¿Cómo no? ¡UA NO! Mira, mira, mira Milo, ¿a qué le pasó a llamar? ¿A quién le hizo? ¡ David, David! Pasa David, pasa David Vamos a ver... ¿Qué tiene David? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a ver... Ahí es David Una playera Aquí, una cabina Manifero Ay, Guy y bueno pues vamos a ver a michael un tequila viene a una gorra una gorra de alucin que señala pues me enseña la gorra me la veo chica ve puro Nike una billetera ve me la perdiste chica David me hubiera atado a mi una playera y una playera? ah si me hubiera atado a mi muy chiquito David espera espera a quien le dice a la a la a la la mera mera de pollo